Bueno Gonzalo, otra ronda de 77 y bueno, cómo ha ido esta tercera ronda con menos viento, pero se sigue defendiendo el campo. Sí, es un campo que se defiende solo, de eso no cabe duda. Si es verdad que las condiciones de hoy, mejor, más sencillo que hoy, es difícil encontrar este campo, apenas viento. Las banderas, bueno, había algunas escondidas, otras no tanto y bueno, en mi caso la verdad es que ha jugado muy mal. Y otra vuelta de 77, que nada, me colocan en una posición privilegiada mañana para llegar a echar la siesta, antes de comer incluso. Gonzalo, ¿las sensaciones son malas? ¿Qué es lo que nota o qué es lo que siente? Hoy han sido muy malas, la verdad. Me ha costado poner la bola en juego desde el TIE otra vez. Venía pegando al drive-end, pero no sé, hoy se me ha ido y bueno, solamente cuatro calles. Y desde luego es un campo que si vas a jugar desde el RAF estás en una posición complicada. Igualmente he ido aguantando el tirón, empecé mal con bogey, doble bogey en el 2 y el 3, luego logré hacer el 3 verde y sí que lo calme al par. Pero nada, luego un bogey estúpido en el hoyo 15 con 3 pads y en el 16 he intentado forzar para ir a green y he pegado un globo lamentable a mitad del lago. Y ahí se acabó, ahí se terminó mi vuelta. En principio, como dices, mañana, ¿sirve esa vuelta para algo? Absolutamente para nada. ¿A probar algo para algo? Yo siempre soy un gran defensor de que en estos torneos tendría que haber un corte, si no al segundo o al tercer día, porque la vuelta de mañana es un auténtico aburrimiento. O sea, no merecemos ni cobrar. O sea, es lamentable. Y por último, en cuanto al campo, ¿ha cambiado algo en los greenes? ¿Están un poco más lentos? Bueno, yo he jugado por la mañana. Están un poquito más húmedos a primero a la mañana. Ahora no. Ahora te diría que están prácticamente igual que ayer. Si es verdad que obviamente el viento, pues no hay ni una cuarta parte del viento que había ayer. Así que yo creo que el campo hoy se puede encontrar buenas vueltas. Yo creo que el que juegue bien es un campo que penaliza los malos golpes, pero también recompensa a los buenos. Y yo creo que el campo hoy estaba para intentar, para poder hacerle bajo par. Pues muchísimas gracias Gonzalo. Gracias.